Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GPAS-10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Lewis Hamilton, ganador de las últimas dos carreras del Mundial de la Fórmula 1 en Brasil y en Qatar y vamos a hablar también de sus posibilidades para continuar disminuyendo esa brecha de puntos que mantiene en el campeonato frente al líder Max Verstappen. Bienvenidos. Bueno, como elegimos en el título le pusimos el León se ha despertado a este video y es porque hacemos referencia a unas declaraciones de Toto Wolf, el jefe de Mercedes, afirmando que el León se había despertado en Brasil con aquella victoria de Lewis Hamilton, una victoria realmente muy contundente porque tuvo que salir último después de haber sido excluido de la clasificación por no haber dado la distancia mínima por reglamento en el alerón trasero y que bueno, que después en la carrera sprint tuvo 15 adelantamientos y después debido a una posterior sanción por el cambio de motor, aquel motor picante que hoy en día está muy en boga, muy en las primeras planas, pudo finalmente en la carrera Hamilton vencer a Max Verstappen con una actuación realmente con mucha autoridad y utilizando aquel motor que lo favoreció tanto en la recta principal de Interlagos que hacía que llegara a tener casi 25 kilómetros más que lo que lo que erogaba el motor Honda del RB16B de Max Verstappen, ¿no? Y bueno, después fuimos para Qatar y también estaba esa cuestión de Red Bull que iba a estar en una incertidumbre cuando parecía que en Brasil iba a dominar, pero bueno, Hamilton pudo llevarse prácticamente todo, imponerse con mucha autoridad como decíamos recién, pero bueno, había que ver cómo iba a poder amalgamar y cómo, digamos, ese rendimiento que necesitaba, cómo iba a poder equilibrar un poco la cuestión con Mercedes y eso lo hizo el viernes, liderando el primer entrenamiento, pero ya a partir del sábado otra vez Hamilton volvió a mostrarse contundente, lideró la clasificación y después la carrera de punta a punta. Sabemos, ¿no? Que Verstappen logró clasificar segundo, pero bueno, tuvo aquella infracción al no respetar el régimen de banderas amarillas por la pinchura de un demático de Pierre Gasly que bueno, después en lo que fue previo a la carrera recibió una sanción de 5 puestos para la alargada, tuvo que partir desde el séptimo lugar. Si bien ahí demoró muy poquitas vueltas en ponerse en segundo de Hamilton, nunca tuvo el ritmo suficiente como para poder pelearle de igual a igual a Hamilton y de hecho probablemente si hubiera alargado desde la primera fila como había sido tal como había terminado la clasificación, sin aquella posterior sanción de 5 lugares, es muy difícil que haya podido imponerse frente a Hamilton porque bueno, convengamos que cuando llegó a segundo lugar había una diferencia de 3 segundos, 2,7 y aún así el británico la fue incrementando, ¿no? Fue una diferencia de tiempo que fue cada vez mayor, era un poquito mayor el ritmo de Hamilton con respecto al de Verstappen y bueno, así pudo ganar, incluso con un motor que no era el que había usado en Brasil, no era la unidad de potencia que utilizó hasta la carrera de México, no tan potente como la que tuvo en Brasil y que sí volverá a equipar el W12 de Hamilton en el Gran Premio Daraya Saudita. Y bueno, viene de dos carreras Hamilton, se puede decir por ahí que León ya despertó, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Hamilton de seguir imponiéndose de ganar su tercera carrera consecutiva en el Gran Premio Daraya Saudita? Bueno, lo principal es justamente el tema del motor, va a poder equipar el motor picante, como se le dice en la jerga, aquel motor que realmente marcó muchísimo la diferencia en el Gran Premio Daraya Saudita, teniendo en cuenta que es un callejero muy pero muy veloz con una reta muy larga y con muchos sectores rápidos, pero bien también que tiene varias curvas de alta velocidad, en ciertas partes es un dibujo muy parecido al circuito de Zamburg, de Holanda, donde Max realmente, Verstappen pudo mejorar, pudo hacer una victoria muy dominante, ahí en la primera carrera en Holanda en más de 30 años, por lo que en ese sentido puede ser que haya una disputa medianamente igualada entre los dos, aunque también hay que tener en cuenta que el nivel de Mercedes que tenía en Holanda no es el nivel del Mercedes que tiene hoy, o sea, Red Bull puede llegar con una buena puesta a punto, con buen potencial, pero bueno, también hay que tener en cuenta el agregado de este motor de Mercedes que realmente marcó la diferencia en Brasil, y que bueno, hay que ver cuál será la durabilidad, si perdió un poquito de potencia con respecto ahora sí, pero bueno, eso es una incógnita que deberá ser revelada cuando estén todos en pista. Otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta con Arabia Saudita, que es un circuito nuevo, va a debutar en la Fórmula 1, y bueno, no es un circuito que no está engomado, es un circuito que está acabado de terminar en construcción, o sea que va a haber muy poco grip, también hay que tener en cuenta cómo va a ser el consumo de neumáticos en esta nueva pista, que es una incógnita por el momento, cómo será que los otros se van a comportar en una pista que es nueva, y bueno, después dos cuestiones muy pero muy importantes, son el tema de que al ser una pista nueva, y con pocas vías de escape a ser un callejero, una posibilidad de que sea una carrera cortada, con ahí con algunos autos de seguridad, por algún incidente que se puede dar en carrera, es muy factible también, y también el tema que al ser un circuito tan rápido, el de Arabia Saudita, y con el motor funcionando muy alto régimen, durante casi los más de 6 kilómetros que tiene el circuito, va a ser el segundo más extenso, después de los 7 kilómetros que tiene Spass Funnel Conjams, es muy probable que haya varios pilotos que terminen largando retrasados, por algún cambio en la unidad de potencia, o algún componente de motor, como puede ser el motor de combustión interna, por lo que bueno, puede ser también un pelotón que sea por ahí un poco complejo, digamos con muchos autos, con mucha lucha en pista, con varios autos que tengan que remontar un poco en la carrera, pero bueno, en igualdad de condiciones y dentro de lo que suele empatar, Hamilton parece un poco más con posibilidades que Verstappen, de cara a lo que es este gran premio, pero bueno, todo se deberá en pista, y bueno, como ya vimos en lo que es esta Fórmula 1, todo es incógnita, nada se puede dar por hecho, así que hay que ver cuando estén todos en pista, y cuando se alargue este 5 de diciembre, el gran premio de Arabia Saudita. Gracias por todo, por acompañarnos en este nuevo video, que estén muy bien, será esta otra oportunidad. Un abrazo. Gracias por ver el video.